El día de hoy les traigo un caso interesante, es un caso nuevo, es el caso de una paciente que tenía unos puentes viejos, eran unos puentes provisionales. En el caso de ella, los puentes definitivos no duraban porque tenía tramos demasiado largos, o sea, faltaban varias faíces, entonces los puentes tenían que ser demasiado largos. Estos puentes tan largos, después de una función masticatoria fuerte, hacía que se despegaran los puentes a un lado y al otro lado continuaran pegados. La parte que se despegaba se llena de bacterias y iba dañando todas esas raíces y la paciente iba perdiendo raíces a medida que pasaba el tiempo. Después de retirar todo esto, pusimos implantes, nos demoramos seis meses para tener ya los implantes sociointegrados en el hueso y una vez se culminó este tiempo, se procedió a hacer el tratamiento de rehabilitación final. Nos demoramos en total una semana haciendo este tratamiento. Finalmente pusimos coronas en porcelana sobre dientes, coronas en porcelana sobre implantes, tramos o puentes sobre implantes, tramos y puentes sobre dientes, pero ya estos eran unos tramos muy cortos. Y en la parte inferior, carillas en porcelana. El resultado final, como pueden ver, es un caso espectacular.